La gente en sí se haga, está necesitada de moverse, salir de vacaciones, disfrutar un poco y, bueno, aprovecha estos fines de semana largos para hacer visitas, si bien no con mucho tiempo de quedarse en un lugar, pero sí, sí, Jujuy es un lugar sin ninguna duda, un destino maravilloso para venir, ¿no? A mí me llamó la... Recién lo conversaba con Araceli, me llamó la atención a que en la ciudad vi nada, absolutamente nada de turismo, pero sí autos camillando para el norte. Sí, bueno, vos sabés que la vedette nuestra es el norte, sin ninguna duda, y el objetivo con que viene la gente del sur que nos visita es la quebrada como estrella. Ahora, Jujuy, por eso te decía, con hacer un fin de semana largo y a la gente hacer un recorrido bastante largo para los pocos días, entonces pernota quizás una noche en algún lugar y al otro día ya continúa, o viene, toco y me voy, pero bueno, en el norte hay movimiento, aquí hay un poco de movimiento, muy poco, pero hay turistas también aquí en San Salvador, y bueno, pero recordemos, estamos en agosto, quizás no hay una semana de vacaciones clásica, pero no están visitando gente, gente hay, gente hay sobre todo y visita en el norte, ¿no? En el norte las visitas son... Pero lamentablemente no es de la gente que viene a quedarse, sino de la gente que viene, visita, recorre y quizás se vuelve a otro destino. Claro. Ahora, Pato, ¿qué cambió o qué es lo que puede llegar a ser nuevas ofertas turísticas, Jujuy? ¿O sigue con las mismas? No, Jujuy, digamos, ha cambiado quizás un poco en la mentalidad del empresario turístico, en este caso hotelero gastronómico, yo creo que de alguna lentamente, pero se va creciendo en el aspecto de que se va sacando pantalones cortos, vamos a pantalones largos ya, pensando que Jujuy es una ciudad directamente turística, todo lo que significa la provincia, y bueno, y ahí yo creo que en ese aspecto se ha mejorado muchísimo, sobre todo en un trabajo que no estábamos muy acostumbrados, que es el trabajo en conjunto, con la parte oficial y la parte privada, ¿no? Eso, en eso tenemos que decirlo, que se ha mejorado bastante. Ahora, Jorge, buen día. Buenos días. Este trabajo no articulado que se realiza con el gobierno, usted dice que lo celebran y que por fin se puede lograr, ¿ya se está dando los frutos después de ocho años de gestión? Y no nos olvidemos que nosotros venimos de algo que realmente nos golpeó muchísimo, muchísimo, que fue la pandemia. Cuando veníamos apuntando, veníamos levantando bienes, volvíamos de alguna manera a ser Jujuy, un destino turístico confirmado, y la pandemia nos frenó, nos frenó de golpe y nos mató al fondo del tacho, ¿no? Y ahora, poco a poco, se va logrando nuevamente que el turista, que está ávido de la necesidad de tener un lugar para recorrer, bueno, estamos, Jujuy sigue siendo y está volviendo a ser lo que siempre fue, ¿no? Un destino turístico elegido por la gente. Ahora vemos, ¿no? En comparación por allí a Salta, unos pocos kilómetros nomás, que siempre lo hablamos con Andrés, por ejemplo, la diferencia de que en Capital, o incluso en el Norte, es más pasado, de que uno a las nueve de la noche, diez de la noche recién sale a comer, a tomarse un café, y ya está todo cerrado. Y eso, ¿cuándo se va a poder cambiar, ¿no? Articulando el trabajo entre todos los sectores. Esa es una de las, digamos, de lo que tenemos al debe, evidentemente, Jujuy todavía tener esa parte nocturna que es la que nos está faltando, ¿no? A pesar de que esto allá, poco a poco, hay algunas que se han animado a hacer unas peñas, que van permitiendo, por eso te digo, este es un trabajo que se va haciendo el empresariado hotelero gastronómico, está, sabe que esto es así, y que lo ven, porque saben que la gente si se le va a acá 120 kilómetros, porque Jujuy no tiene que hacer, evidentemente, eso está claro, y de nosotros está en la inteligencia del empresariado de poder encarar un proyecto de esas características. Yo creo que está, yo creo que a corto plazo vamos a ver a Jujuy bastante diferente, con una oferta mejor para el turismo, y bueno, Dios quiera que se nos dé a corto plazo, y podamos ser receptivos de toda la gente que viene al norte y que se quede a pernoctar acá en nuestra tacita de plata, ¿no? Mire, el día viernes a la noche, muchísima gente en el paseo Sarmiento, pero esto tenía que ver con un encuentro de motos Harley-Davidson, si mi memoria no me falla, pero al día siguiente no había nada. No, y luego eso, hoy recorré las calles Jujuy, también me parece un domingo, ¿no? Increíble. Entonces, recién yo salí, veníamos mirando un poco y está muy tranquila la ciudad. Pero, insisto, insisto, no nos olviden que ya mañana se termina el feriado largo, a pesar de que nosotros tenemos el miércoles, pero somos nosotros nada más, y el turista ya está volviendo rumbo a sus destinos, ¿no? A sus, digamos, a sus moradas, a sus hogares. ¡Gracias!